El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Buscando generar un clima de negocios que justamente contraste con la incertidumbre que están generando por ahí los resultados productivos en la actual campaña agrícola La banca pública concurrió a Expoagro con una oferta de más de 10.000 millones de pesos para la adquisición de maquinaria agrícola A valores de fin de año representa el equivalente aproximado a un mercado de 750 tractores de la industria nacional Vamos a repasar la oferta de la banca pública El Banco Nación fue el abanderado con una línea de 5.000 millones de pesos a una tasa del 39,5 durante los cuatro días de la muestra Según las autoridades del banco todo el financiamiento que estuvo disponible se agotó en los términos de los dos primeros días de la jornada con lo cual tanto el banco como las empresas que habían adherido a esta línea de crédito estaban satisfechos El Banco de Santa Fe también llegó a la muestra con una línea de 4.000 millones de pesos a una tasa del 39.27% a pagar a cuatro años El Banco de Buenos Aires registró más de 3.900 presolicitudes de crédito por un valor de 164 millones de pesos para la compra justamente de maquinaria agrícola con un crédito al 38% Y por el lado de Córdoba a través de Afamag y de la empresa Case y New Holland el Banco de Córdoba llegó a la muestra con un fondeo total de 1.500 millones de pesos además de un beneficio para los compradores con un aporte no reintegrable por parte del gobierno de Córdoba del 5% sobre el mosto del préstamo que estaba a cargo justamente del gobierno provincial Los préstamos del Banco de Córdoba tenían un plazo de 48 meses pero lo bueno es que tenían un año de gracia con lo cual los productores que compraran un bien producido en Córdoba a través de los socios de Afamag y también de la empresa Case iban a tener justamente un año de gracia para pagarlo con lo cual recién el que comprara por ejemplo un cabezal este año recién lo iba a empezar a pagar el año que viene con lo cual lo iba a poder usar esta cosecha y parte de la próxima con el trigo si tenemos en cuenta los niveles de inflación que tiene la economía argentina parte de esa deuda se iba a licuar y tanto la información que emitieron tanto el banco como los ministerios de industria y de agricultura es que se hicieron más de 100 solicitudes con los cuales los 1.500 millones de pesos se agotaron durante la muestra Queda una cuestión a resolver y que es muy importante el banco central prorrogó hasta fin de año la comunicación A7600 que indica que todos los productores que puedan acceder a tasas subsidiadas no van a tener que tener más del 5% del stock de soja con lo cual pueden llegar a complicar este tipo de financiamiento para lo que queda del año habrá que ver justamente si las diligencias que va a hacer el ministerio de economía y también algunas entidades del agro para que esta comunicación se derogue tiene sus frutos teniendo en cuenta que hoy el sector de la maquinaria agrícola necesita que el financiamiento fluya para lo que son las compras y las ventas justamente de maquinaria agrícola para que la maquinaria agrícola ash.es考ela AtualPS ¡Gracias! Gracias.